El claro bullicioso es precioso. Busca a Jambol. Ha escuchado que te has incorporado al mundo, pero tenía miedo de que te cocieras en tus propios zumos. Se pregunta que cómo has llegado a esa conclusión. No está mal, pero prefiere llamarse combinólogo. Se pregunta qué vas a hacer ahora que has crecido y eres más fuerte. ¿Le darás de comer al mundo o lo dejarás morir de hambre? ¿Hueles a recién hecho? Eres el tipo de persona que valora la nutrición y cómo te da vida. Dice que eres lo que bebes. Así que si quieres ser buena persona, bebe cosas saludables. Si no, la basura te ahuecará más los adentros. Cree que la vida está llena de toda clase de ingredientes. De ti depende qué metes en la batidora y en tu cuerpo. Y si eres lo que bebes, ¿qué ocurrirá cuando eliges cosas diferentes? Coincide contigo, pero cree que también tienes que cambiar el mundo. Le parece increíble que el mundo vuelva a la vida. Hay muchas bebidas frescas que probar. Le impresiona lo que te has esforzado por hacer que todo estuviera bien servido y delicioso. Le parece estupendo que te unieras a los miriard. Siempre tienen cuidado con lo que meten en sus cuerpos. Tan solo hojas y luz. Piensa que si estás con ellos, también debes de serlo. Cree que deberías ir preparando la conversación. Se pregunta si has probado una sopa más sabrosa que la propia vida. Si no, has venido al sitio correcto. Se le conoce por el sumo de Jambol. Sus pensamientos son como su sumo. Están revueltos en su cabeza. Aquellos que dicen conocerlo lo llaman Jambol. ¿Te lo puedes creer? Necesita más clientes que digan que lo conocen y promete cuidarte si le buscas una cosa. Dice que es un poco de todo, pero es algo particular. Jambol quiere que mantengas los ojos bien abiertos y busques una franja de color que brilla con el sol después de llover. Está a la caza de un concentrado de esa refracción prismática de sol que forma gotas de lluvias sabrosas en el cielo. Encuentra el concentrado que busca donde el color llega a la tierra. Llévaselo y mezclará un sumo de Jambol para compartir. Te promete que jamás has probado algo así. Aunque pensándolo bien, nadie lo ha hecho. Empieza a llover. El arca de color claro está en lo alto. Síguela hasta el final. El arca de color claro está en lo alto. El arca de color claro está en lo alto. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Para el que lo coja primero El equilibrio es la clave Toma ya, más restos electrónicos para ti ¡Gracias! Jambol dice que ahora que tiene un vaso llenador Puede darte un poco de su sumo vigorizante de Jambol Jambol asegura que tiene otros intereses aparte del sol después de la lluvia Ha reunido una buena colección de curiosidades a lo largo de los años El problema que tiene es como una carga que lo ancla a tierra ahora que está mirando al cielo Estaría feliz de dejar que te llevaras algo Ha estado acaparando estos cachivaches durante mucho tiempo Cree que deberías coger lo que quieras y dejar el resto a alguien que lo quiera más Jambol dice que siempre le alegras el día ¡Gracias! 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 Con todas las de la ley ¡Gracias! 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 Veamos. ¡Gracias!